En General Cabrera, provincia de Córdoba, hay un lugar que es cuna de la cultura, de la tradición, de nuestra identidad. Un lugar que funciona gracias a la voluntad y el esfuerzo de una familia enorme, que trabaja día y noche para llevar adelante un montón de cosas. A veces ellos dan más de lo que luego van a recibir. Claramente el interés que tienen puesto en lo que hacen, más allá de su inmenso corazón, tiene que ver con conservar el arte, la danza y las cosas que nos representan en el mundo. Atahualpa Yupanqui es ese lugar y hoy llega una faja de clausura en su puerta de ingreso. Lo primero que pensé cuando vi eso, es que la persona que colocó esa faja no conoce de su grandeza. Nosotros sí, y por eso los abrazamos incondicionalmente. Estamos acá para apoyarlos y para decirles que cuenten con nosotros.